El Grabador ¿Dónde está? Que yo lo veo Ay, llorándome alejé Con un recuerdo de mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tener y ver Una lágrima rotó Por el triste me guía Y el recuerdo de tu amor Deja tu humil tu vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Con tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Oye compadre Nos echamos un tequilazo Pero con el contemporáneo mayor Porque viva el Rambo El mero Rambo Ay, llorándome alejé Por el recuerdo de mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rotó Por mi triste me guía Y el recuerdo de tu amor Y el recuerdo de tu amor Que deja tu humil a mi vida Una lágrima y un recuerdo Una lágrima y un recuerdo Madre Los chicos de las tunas Buen descanso Aquel inmenso amor Aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación Y tu progresía Al fango lo has detrado Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Salud compadre Salud que le caiga de lo mejor Dime que te he hecho yo Dime que te he hecho yo Sácame de esta dota, pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa, aquel inmenso amor, aquel inmenso amor. Mami, donde estás, verdad que no te veo mi amor, vive los santos. Música Y no se cierre juntos, en la misma tumba, porque por ahí se rumora, que los van a matar. Música Si Dios lo permite, en el cielo y en la tierra, y allá en el infinito, nos tenemos ya todas. Música 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 Música